2015 marca el tercer año en que NBC Deportes un esfuerzo con Alianza de Fútbol, programa dedicado a los futbolistas jóvenes que sueñan algún día convertirse en jugadores profesionales. Este fin de semana en Chicago, Illinois, se llevó a cabo la prueba de este año. Felicidades al volante de contención de 18 años, Stephen Harrison, quien clasificó a la final de Miami en octubre en la categoría sub-19 y lo acompaña Carlos Soto Merchan, otro joven de 16 años que juega de mediocampista y quien clasificó en la categoría sub-16. Ambos jugadores superaron la prueba en la ciudad de Chicago, Illinois. Si quieren saber más información del programa de Alianza de Fútbol, visite NBCDeportes.com.